Ay, híjole. No, 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 de veras, de veras que no sé, no sé cómo, cómo pude haber andado con esa cosa. Hace rato vi a mi ex y me puse a pensar. Y por esa cosa anduve llorando. No mames, ¿se deformó por completo? ¿Cuánta soledad y falta de amor habría en mí como para haber andado con esa cosa tan más horrible? Mira nomás, está hincho horrible. Yo tengo la certeza de que me lo había hecho a brujería, no sé. Porque solamente así pudo haber tenido todo esto. A su lado, mire, francamente, francamente yo fui y seré lo único bueno y mejor que pudo haber tenido en su vida. ¿Por qué? No, 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 todo el dinero que me gasté. Todo el dinero, todo el dinero que me gasté en los regalos tan más ridículos, cursos. Cuando pudo haberlo usado para mí. En comprar ropa, perfume, no sé, unas buenas vacaciones. Ni Juan Graviel le metía tanto dolor a sus canciones como yo. En esas publicaciones tan más ridículas, tan más cursos que le dediqué. ¿Cuántos orgasmos tuvo que fingir? ¿Cuántas cosas que tuvo que fingir para que no se sintiera mal? No, 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 ya mejor me voy de aquí porque si no, pues... No, la verdad, híjole, ¿qué va a pensar la gente, no, hombre? Hijo de eso, no.